El dolor es más sutil Pero persiste Lo le dijo siempre, podras de bien Dije siempre, podras de bien Son colores del distinto Son olores de la muerte Es imposible dormir Cuando quieres desnudar el sol Es imposible dormir Cuando la sangre quema tu interior Es imposible dormir Cuando quieres sentirte mejor Es imposible dormir Es imposible dormir Mides de luces Colores de gruesa Mides la casa Mides de clavos Cuerpos violentos Somos de gustar Somos de gustar Somos de gustar